¿Por qué si mi servicio o producto es bueno la gente no lo está comprando? Las empresas que no transmiten el por qué hacen lo que hacen, sino que te ofrecen el qué, les dificulta el trabajo a nosotros como clientes para tomar decisiones. La gente no compra lo que haces, compra el por qué lo haces. Y la decisión de compra comienza por ese por qué, el elemento emocional de la decisión. Más tarde los elementos racionales nos van a permitir que nosotros verbalicemos la razón de la decisión. Conquista primero el corazón y luego conquista la mente. Ideas del Círculo Dorado de Simon Sinek.